La vida está compuesta de insignificancias, el año de y la montaña de granos de arena, por lo tanto no desprecies nada por pequeño que parezca. Claro, la vida sabemos que es, al menos la vida de nosotros los humanos está compuesta por varias décadas de años, varias décadas, que ya se supone son varios años, muchos años en realidad. Pero no dice que a pesar de ello la vida está compuesta de insignificancias, no que a veces quizás las cosas más pequeñas son las que nos hacen más felices. Luego dice, el año de, podemos decir, el año está compuesto, por ejemplo, de minutos, pero hay algo más pequeño que el minuto. ¿El año está compuesto de segundos? Sí. Eso es una insignificancia, ¿no? Si yo te digo, piensa en un segundo dentro de todo un año, dirías, ah, pero eso es significante. ¿Cuántos segundos hay en un año? Un montón. Entonces, el segundo lo consideramos como insignificante. El día, no, porque el día, pues, en un año solamente hay 365 días, o sea, no es tan insignificante. El año de pequeñas, no, milésimas, no, porque el año es una unidad de tiempo, y por lo tanto la respuesta que debe aquí, debe estar aquí por coherencia, a esta coherencia se le llama la coherencia lógica. Por coherencia lógica debería ser otra unidad de tiempo. Entonces, el año está compuesto de segundos, ¿sí? Mientras que la vida está compuesta de insignificancias, el año está compuesta de segundos, y la montaña de granos de arena. Claro, tiene que ser segundos, lo más pequeño posible, porque aquí podríamos si la montaña está compuesta por rocas, o está compuesta por pequeñas piedras, pero no mencionan granos de arena, que es algo muy insignificante para una montaña. Pero al final la montaña está compuesta de esto, de un montón de granos de arena. Igual el año está compuesto de un montón, o una gran cantidad de segundos. Al igual que la vida, está compuesta de un montón de eventos insignificantes, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Sería la letra B. Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido, y nos veamos en la próxima oportunidad. Chao, chao.